¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí WaniLoco y te doy la bienvenida a mi canal. Y hoy estamos en un vídeo, bueno, como ya saben, en los vídeos anteriores estuve explicando acerca de los objetos de tanque y bueno, había que hacer la contraparte para que se entendiera qué sucedía aquí, ¿no? Porque los tanques entonces tanquearían mucho, pero si nos buildíamos bien para hacer daño, no nos van a resistir tanto como hace parecer el vídeo de los vídeos anteriores. Así que bueno, empezaremos con los AP, que tenemos el Tormento de Liandry, que nos dará 15 de penetración mágica plana, es decir, anularemos 15 de resistencia mágica y nos da una pasiva única que quemará a los enemigos durante 3 segundos, infligiendo daño mágico adicional que equivale al 2% de la vida actual por segundo, es decir, casi un 6%, porque es el 2% de la vida que tiene, el 2% que tiene después y el 2% otra vez más. Y bueno, viene muy bien porque el pegar por la vida actual o la vida máxima nos viene muy bien contra un tanque que tiene mucha vida, así que está bastante bien. Y lo principal de todo contra un tanque, en cuanto a los AP, sería el Báculo del Vacío, que nos va a dar 80 de poder de habilidad y nos va a dar 40% de penetración mágica. Esto significa que cada 100 puntos de resistencia mágica que tenga nuestro rival le vamos a anular 40, si tiene 200 le vamos a anular 80, si tiene 150 le anulamos 60, etc. Así que es realmente útil, es como si no tuviera muchos de los objetos que tiene ese tanque. Pasemos a hablar de los ED, recuerdos del Lord Dominic, un ítem muy esencial contra campeones con mucha vida, porque nos dará 50 de daño de ataque y nos va a dar la pasiva única verdugo de gigantes, que nos da hasta un 20% de daño físico contra campeones enemigos que posean más vida que nosotros, 2% por cada 100 de diferencia. A los 2000 de diferencia pues haríamos el máximo daño, no tiene gran secreto. Un 20% del daño extra de todo el daño que ya tenemos está muy bien, pero además de eso nos da la pasiva de El Último Suspiro que es 35% de la penetración de armadura adicional. Si se hizo, no sé, 100 puntos de armadura con los objetos, que puede ser con el corazón de hielo perfectamente, lo que vamos a hacer es anularle 35 de esa armadura adicional que se acaba de poner. Está muy bien porque siempre los tanques suelen hacer unos tres objetos de armadura y entonces estaríamos anulando realmente mucha armadura y estaría, es como si el rival no tuviera ese oro. El siguiente, bueno, el recordatorio mortal, lo que hace es darnos heridas graves. El daño físico inflige heridas graves, ya sea con tus habilidades de daño físico o con tus básicos. Y heridas graves lo que hace es que las curaciones se recorten, se disminuyan un 50%. Esto viene muy bien contra campeones como por ejemplo Dr. Mundo o campeones así que se basan en recuperar mucha vida. Mundo con El Último y recupera mucha vida o tal vez un equipo rival que tiene una Soraka o tal vez contra un Taric, nos puede venir realmente bastante bien. Porque claro, se estaría curando mucho menos. También nos puede venir bien en el caso de enfrentarnos un Vladimir, porque también es un personaje que se cura realmente mucho y con esto estaría curándose solamente la mitad. El encantamiento navaja de sangre para los junglas, los campeones que vayan con Smite, con castigo. Nos va a dar velocidad de ataque, que está muy bien, especialmente con campeones AD. Pero lo que nos importa es la pasiva única que tiene y por eso tenemos a Maestro Yi de fondo. Los ataques básicos infligen 4% de la vida máxima del objetivo como daño físico adicional. ¿Qué significa esto? Que cada 100 de vida que tenga nuestro rival le vamos a pegar 4. Siempre que pegamos por porcentaje de vida contra un ataque se va a notar, porque esto nos da mucho daño en nuestros básicos. Claro que no todos los personajes pueden utilizar este objeto. Maestro Yi es ideal, ya que tiene esa pasiva para pegar 2 golpes. Entonces cada 3 golpes le daríamos 4 y se seguiría aplicando este efecto. Entonces, en esos 3 golpes, que cobran como 4 gracias a la pasiva de Yi, le estaríamos pegando 16% de su vida como daño adicional. Y con la velocidad de ataque que de por sí ya nos da, pues no creo que necesite explicar mucho más. Realmente importante. Y la espada del rey arruinado, que pegaremos 8% de la vida actual de nuestro objetivo, que nos viene realmente muy bien. Y bueno, también podemos ralentizar a nuestros rivales, que nos viene muy bien para alcanzarlos, incluso para escaparnos. También nos dará 40 de daño de ataque, 25 de velocidad de ataque y 12% de robo de vida. Combinando todos estos factores, realmente nos estaríamos curando mucho, pegando mucho por la vida máxima que tenga nuestro rival. Bueno, por la vida actual. Y bueno, realmente caería muy rápido. Y por último, la cuchilla oscura, que nos dará 400 de vida, 40 de daño de ataque, 20% de reducción de enfriamiento. Pero al infligir daño físico a un campeón enemigo, le reduciremos su armadura a 4% y los taquearemos hasta 6 veces. Es decir, 4 por 6, 24. Bueno, que también nos da, al causar daño físico, recibimos velocidad de movimiento, que nos viene bastante bien. Y bueno, eso es todo, porque no hay mucho más que decir, combinando estos objetos de ciertas maneras, vamos a anular prácticamente toda la armadura de nuestro rival. Si, por ejemplo, le taqueamos la cuchilla al máximo a ese campeón tanque, que tiene 300 de armadura, su armadura va a ir disminuyendo en un 24%. Sería un 24 por 3, lo cual estaría realmente muy bien, ya que nos tanquearía no solo menos a nosotros, sino que también le tanquearía menos a todo nuestro equipo que pegue por AD. Así que quitarle esos 72 de armadura está bastante bien. Y luego, bueno, se aplicarían los demás efectos que hemos mencionado. Pues nada, eso fue todo el video, espero que les haya gustado, les sirva, puedan acabar mucho más fácil contra los tanques. Y nada, nos vemos en el siguiente video, un placer como siempre. Hasta la próxima. Bye. Bye.